¡Suscríbete al canal! El mejor método que hemos encontrado es la cuarentena, o lo que es lo mismo, no salir de casa. Claro, esto tiene sus incomodidades, como la ansiedad y el morirse de aburrimiento. Pero si lo vemos desde otro ángulo, este tiempo de cuarentena puede ser una gran oportunidad para salir fortalecidos como familia. Para lograr este objetivo, debemos crear una rutina familiar. Por ejemplo, repartirse los quehaceres del hogar. Cada miembro de la familia debe tener un quehacer en la casa y debe cumplir con ella. Para que la rutina no se vuelva tediosa, podemos rotar las responsabilidades. De esta manera, la casa no solo pasará limpia y ordenada. También aprenderemos que la responsabilidad del aseo de la casa no debe recaer solamente en la mamá. Este espacio también es un buen momento para retomar esos proyectos que hemos dejado o aprender nuevas habilidades. Aprovechemos este tiempo para resolver conflictos familiares. Aprendamos a comunicarnos entre nosotros. Dejemos a un lado las redes sociales y escuchemos las historias de nuestros abuelos y nuestros padres. Al pasar de los días, habremos desarrollado hábitos que antes no teníamos, como por ejemplo, el ser más organizado y paciente. La cuarentena no es excusa para descuidar los estudios. Al contrario, nos da tiempo para ponernos al día con las tareas o repasar las materias que se nos hacen más difíciles. No todo debe ser trabajo en el hogar. Se debe tomar tiempo para diversión en familia, como por ejemplo, correr la mesa, escuchar música o ver una buena película en la tele. Este tiempo de crisis es una oportunidad para construir memorias positivas en la familia. Cuando pase el peligro y podamos ver al fin la luz al final del túnel, ¿cómo queremos recordar esos días? ¿Como momentos terribles y de angustia? ¿O que lo vivimos con la mejor actitud posible? ¿Que a pesar de todas las dificultades, hicimos todo lo posible para no pasarla tan mal? ¿Qué es la baby? ¿Qué es la baby? Gracias por ver el video.